Don Guillermo. Muy buenos días. Bueno, y antes de que empiece con el estudio, yo quisiera preguntarle qué evaluación tiene preliminar la ANAME del impacto que ha tenido el temporal en las carreteras del país. Bueno, vamos a ver, hay dos temas. Primero, el daño ha sido muy grande, el daño a la infraestructura es grande y hay algunas reparaciones que nos preocupan, no porque está muy bueno que se abra otra vez la carretera, por ejemplo, la del Surquín, pero sí queda muy vulnerable. Vemos taludes muy altos, en donde cayó más material, que fueron 200 metros de cierre, vemos afloraciones de roca en la parte superior, vemos afloraciones de agua en caso de que esté lloviendo, la semana pasada era muy evidente. Dice usted en la ruta 32, en kilómetro 19, sobre todo. Sí, es el crítico. Entonces, la carretera está abierta, pero hay que mantenerle siempre con mucho cuidado y en caso de que empiece a llover, tomaría medidas incluso hasta de cerrarlas, ¿verdad? Y por ahí va a ir un informe que acaba de salir ayer o que se va hoy para el ministerio, donde hacemos unas recomendaciones. Lo otro que nosotros no podemos hacer es aceptar o estar siempre, digamos, aceptando que cada vez que hay una época lluviosa, pase lo mismo, particularmente en la red vial estratégica. Nosotros lo venimos predicando esto hace muchos años. Hay una red vial estratégica que va entre los puertos y entre las fronteras, que incluye el corredor Norte Caribe, donde está la ruta 32, donde debiéramos nosotros garantizar que todos los puentes, los taludes, los pavimentos, tienen obras de contención que mitiguen los efectos de las tormentas. Porque esta tormenta, aunque es una tormenta muy fuerte, no se asemeja, por ejemplo, a los efectos de un huracán como Thomas, por ejemplo, en el 2010. No fue tan impactante. Entonces, tenemos que estar preparados para este tipo de fenómenos en nuestra infraestructura y es algo que vamos a seguir insistiendo. No fue huracán que se le hubiera sido, ¿verdad? Hubiera sido terrible, pero el impacto siempre es muy grande. El impacto es muy grande para tormentas, digamos, que no son tan violentas. ¿Temporales? Porque en Costa Rica puede entrar todavía una tormenta más fuerte que esta. Claro, y es que la solución debe ser estructural, ¿verdad? Digamos, porque una de las problemáticas más importantes que vimos en esta crisis que estamos pasando tiene que ver con los diques y con las estructuras que contienen el cauce de los ríos, que ceden muy fácil. Invulnerables. Exactamente, inundan totalmente la zona y eso, una vez que baja el agua, queda la red vial totalmente destruida. Hay temas de atención de emergencia primaria. Digamos, la red vial primaria no debiera cerrarse nunca. Tiene que ser un evento demasiado fuerte el que me la afecte. ¿Por qué usted necesita mover gente? Gente que está herida, gente que tiene necesidad de agua, de comida, que hay que evacuar rápidamente. Usted no va a poderle dar el mismo nivel, digamos, a una red de tercer nivel o de segundo nivel. Pero por lo menos la red primaria debiera estar en un estado que soporte este tipo de embates de la naturaleza. ¿Y no lo soporta? No, en este momento de los 5 mil kilómetros de red vial nacional yo creo que prácticamente ninguna parte puede soportar bien un embate de la naturaleza de este tipo. Nosotros no es que pretendamos que todo se arregle de un día para otro, pero se puede ir interviniendo poco a poco, que un talud, que la 32, que unos puentes y en un plan de unos años poder asegurar que nuestra infraestructura tiene mejores condiciones para soportar eso. Aquí hay gente que sabe diseñar el tema de geotécnica, el tema estructural, hay hidrólogos que saben por dónde se puede ir un río, cuáles son las crecidas máximas, hay meteorólogos que le pueden predecir a usted cuánta agua va a caer. Entonces, todo el conocimiento está en Costa Rica, debiéramos ir tomando decisiones y ir tomando, por ejemplo, cosas que todavía no se saben. Bueno, ¿cuál es la solución a la 32 en el Labraulio Carrillo? Para eso no se necesita dinero, que ese es el error que nosotros vemos. Dicen, es que no tenemos dinero. No, no, diseñelo, analícelo, busquemos alternativas, hagamos un análisis técnico económico y ahí sí vamos. Y con un proyecto maduro decimos, bueno, vamos a estabilizar estos taludes con muros, aquí vamos a poner túneles falsos, los sistemas de drenaje tienen que ser de este tipo, por ahí es donde debiera ir la gran planificación de esta gran infraestructura que ocupa el país. Hay un sentimiento que este estudio refleja y es que los costarricenses sentimos que tenemos una red vial muy retrasada, que ha tenido muy poco avance, ¿verdad?, respecto al cambio de los tiempos. Es una constante, ha ido creciendo, ustedes que hacen este estudio cada dos años, ¿cómo han interpretado los datos? Bueno, el estudio que hacemos es muy interesante, nosotros somos el único país latinoamericano que tiene seis evaluaciones completas de su red vial y hoy lo sacamos. Eso es como decir el examen de sangre de la red vial, no es un diagnóstico más, es la gran herramienta de gestión que cualquier país serio en su planificación de carreteras tiene. El informe ha venido creciendo, arranca con dos ensayos de campo en el 2004 y le hemos venido incrementando la cantidad de datos y de cosas, hasta que ahora con el Centro de Investigaciones en Estudios Políticos, que de paso digo, bueno, fueron los que realmente midieron que don Luis Guillermo iba a quedar de presidente en enero del 2014. Sí, la única encuesta. Exacto, ellos como expertos les dijimos, midan por favor, qué es lo que opina el pueblo costarricense, entonces eso es un capítulo más en el estudio técnico puro nuestro. ¿Qué medimos eso? Sí, que la gente está cansada, que la gente no valora bien las carreteras, y ya voy a dar algunos datos que son interesantes, y se traslapa algo, se traslapa el estado de los pavimentos, que la gente entiende como huecos, y se traslapa la congestión gigantesca que hay en el Valle Central, que eso también a la gente ya le está colmando la paciencia. Entonces, se traslapan ese par de situaciones. Otra cosa muy interesante, las personas no saben diferenciar entre la red vial cantonal y la nacional, porque hay que ser justos, si se notan algunos pequeños avances en la calidad de la red vial que está bajo la jurisdicción del CUNAVI, se mide en el estudio, no lo que quisiéramos, ni tampoco va a mejorar más, porque eso también lo predecimos con un tema estadístico científico, que la red vial en el 2020, si seguimos invirtiendo la misma cantidad de plata, pero tomamos las decisiones igual, no va a mejorar, va a seguir igual, pero la gente no diferencia entre lo municipal, que sí está en muy mal estado, y lo nacional. Esos son de los temas más importantes. Y el estudio, ya pasando de la opinión de la gente a las condiciones técnicas reales, el estudio analiza, sí, la diferencia entre la gestión de la red nacional y la red cantonal. Este estudio es un inciso, es digamos de la ley 81.14 que nos da fondos, se dice evaluación vianual de la red vial nacional pavimentada. Sí tenemos, ¿por qué sabemos lo de los municipios? Porque nosotros tenemos convenios con 45 municipios donde hemos hecho estudios parecidos, entonces nosotros sabemos cómo están las dos redes viales. Pero es muy importante, y lo debo decir así, por ejemplo, las carreteras mejor evaluadas son dos, una es la ruta 27 como pavimento y el otro es la ruta costanera, la costanera sur, que está en muy buen estado en general, bueno, por lo menos hasta Palma Norte, Palma Norte para abajo es otra historia, pero la gente no diferencia. Estadísticamente entre esos dos corredores no hay diferencia, un corredor de viaje, digamos, en concesionado, y un corredor público que ha sido, digamos, administrado por CONAVI. Luego en un segundo plano le dijimos, bueno, ¿qué opina de San José Peñas Blancas, San José Paso Canoas? Aún así la nota, la mejor nota no pasa de 65. Esos otros dos corredores están como en 50 y algo para la gente nuestra, y en peor estado en 45 la nota, de 0 a 100 es la ruta 32 precisamente. En peor estado. San José Lima. ¿Cuánto la evaluaron? 45, 45. Qué curioso que la ruta 27, a pesar de que ya hoy está colapsada, No, no, hace como cinco años ya se colapsó, según el informe de la Contraloría, según el informe de la Contraloría, estaba ya colapsada la parte que tiene que ver con, que incluya sabana, sabana y... Sí, sí, digamos, el tema con la 27 es que el pavimento, el pavimento está en muy buen estado, los problemas de la 27 han sido otro, han sido manejo de aguas, han sido taludes, y por supuesto... El tamaño. El tamaño, lo que se llama capacidad de la carretera, pues no es el adecuado, nosotros hubiéramos querido todos, me parece una carretera por lo menos a cuatro carriles de principio y fin, y con otras condiciones, digamos, como se decía ahora de la sabana, digamos, hasta Escazú y hasta Ciudad Colón. ¿Qué otras revelaciones tiene este estudio? Bueno, dentro de lo más importante es eso, que la gente no diferencia, por ejemplo, entre lo municipal y lo nacional. Incluso las instituciones todas salen muy mal evaluadas como instituciones. ¿Cuáles? MOB, CONAVI. Nosotros mismos a veces... Es muy interesante porque en una encuesta previa salimos de institución número 10 en el país, de credibilidad, pero en esta ya cuando se ve el sector viado hay como un rencor de la gente hacia el sector. Es como, vamos a ver, yo había escrito hace unos 10 años un artículo en un periódico que hablaba de una ira contenida de la gente hacia el sector porque se pagan impuestos, la gente espera gran obra, pero todo es demasiado lento, demasiado un trabajo, y eso se está reflejando ya en el espíritu de la gente que ya está cansada de que vayan grandes soluciones. Don Guillermo, por ahí salió, que ya lo hemos tratado acá en la mesa, debe tener revista, la participación del Instituto de Contralización de Electricidad como un actor más dentro de la posible construcción de infraestructura vial en nuestro país. ¿Tiene el ANAME en este momento algún criterio respecto a la participación del ICE, que ha sido un tema de discusión en los últimos días en nuestro país? Nosotros no, en ese tema no tenemos todavía un criterio… Sobre todo haciendo túneles y taludes, es lo que me parece que ellos estarían eventualmente interesados, lo dijo Carlos sobre cómo aquí en la revista. Lo que sí podemos decir es que el ICE tiene gran experiencia y ha sido muy exitoso. No sabemos cómo se va a enroncar eso con el tema legal del país, pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es respetar las decisiones del Ejecutivo e independientemente de quién construya, sea ICE o sea empresa privada, nosotros vamos a estar ahí igual fiscalizando, que es la labor que nos toca hacer a nosotros. Por ahí también decían, leía yo ayer creo, que la propuesta, que también había una propuesta de una confluencia privado-pública para poder desarrollar mejor, que al fin y al cabo los costarricenses lo que estamos esperando y las costarricenses es una propuesta de cómo enfrentar esta problemática en los próximos de cinco a diez años, porque si ahora tenemos las vías colapsadas, si ahora vemos un detrimento de la calidad del pavimento en nuestras calles, lo que más nos preocupa es que no hay un plan a mediano plazo. Eso nosotros lo venimos hablando hace mucho tiempo, particularmente, bueno, la NAME hace muchos años y luego de hace cuatro años con el consenso por el rescate de la red vial nacional que incluye al CEFIA, a la Asociación de Carreteres y Caminos, la Cámara de la Construcción, UCAEP, venimos hablando de eso, del gran plan. Y se está dando el clavo en un tema. Nosotros estamos invirtiendo en infraestructura vial, un punto 47 por ciento del PIB. Vamos para decir, para ilustrarlo, porque yo siempre soy muy necia con eso, un punto es 267 mil millones, 270 mil millones de colones. O sea, 47 la mitad, 135 mil, casi 400 mil millones de colones. Exacto. Eso es muy poquito para nuestra necesidad. Los países desarrollados invierten el 6, 7 por ciento. China en algún momento tenía el 13 por ciento de infraestructura. Panamá invierte el 6 o el 7 por ciento de infraestructura. ¿Eso por qué? Porque a veces el tema tiende a complicarse, porque lo complicamos ideológicamente. Sí, definitivamente el Estado con su capacidad, digamos, de recaudación y de inversión y el Estado con su capacidad de endeudamiento a través de créditos internacionales no alcanza. Si realmente nosotros quisiéramos invertir, por ejemplo, en los 5 mil kilómetros de la red vial y de esos, digamos, 5 mil, digamos que 2 mil, 1.500 son estratégicos, o sea, los puertos y las fronteras necesitamos otro tipo de financiamiento. Pero eso es un tema político. Tiene que decidirse en la política y vamos un paso más allá que lo estamos estudiando con la Universidad de Cornell en ese momento, la socialización de los proyectos. Pero y eso que viene un préstamo grande, ¿verdad? De mil, o sea, hay 1.200 millones. Tenemos 2 mil millones de dólares. 2 mil millones de dólares. Pero tienen empantanados varios años, no son nuevos. ¿Por qué? Porque la capacidad de ejecución de nuestro Estado es muy limitada. Ya podrían estar ahí. Esos proyectos pudieron haber arrancado hace tiempo, pero ha costado mucho echarlos a andar. Ahí es donde creemos que de una manera transparente informarle a la población y decirle, bueno, señores, este proyecto tiene que salir a través de un capital privado. Incluso yo recuerdo que en el caso de la 32, en algún momento unos empresarios dijeron, bueno, ¿quiénes? Nosotros ponemos la plata. Eso sí, nos pagan de tal y cual manera. Puede ser un viaje, ellos hablaban de bonos de deuda externa, etcétera. Hay que buscar esas alternativas y planteárselas al país claramente. Igual la gente tiene derecho a plantear alternativas como lo sucedió con la carretera San Ramón. Como sucedió con San José San Ramón, exacto. Y los bancos han estado interesados en participar. En conclusión, Guillermo Noría del Aname, ¿se ve un mayor castigo de la población en esta última encuesta en relación con la de hace dos años? En general, bueno, lo que estamos determinando aquí es que si la gente está cansada… Se está enojando, hay más enojo, hay más disgusto. Hay más enojo, exacto, hay más disgusto porque tenemos más vehículos, tenemos la misma cantidad de carreteras y el congestionamiento cada vez es peor y a eso le sumamos que la gente se da mucho en huecos y que muchos pavimentos no están en buen estado y eso molesta a la gente, por supuesto. Vale, Guillermo Noría, es muy concreto. Solo una última pregunta. Nace el Instituto Nacional de Infraestructura. ¿Cree usted en esa propuesta desapareciendo el CONAVI? Vamos a ver, si el INE es lo que se presentó ayer, sería una magnífica alternativa al CONAVI. Si se convierte en otro CONAVI, pues no, ¿verdad? Si al final es un cambio de nombre, pues no, pero si es lo que se presentó ayer, que fue muy interesante, lo debo reconocer, podría ser una magnífica alternativa. ¿Dónde van a presentar el… dice que la encuesta se presentaba y dónde la van a presentar? Hoy el informe lo presentamos en el ANAME a partir de las 9.30. El lunes tuvimos un taller con periodistas, se les explicó, porque es un informe muy denso. Fue una presentación de dos horas a ellos. Entonces, yo creo que la información hoy en la tarde va a salir bien clarita para todos. Muchísimas gracias a Guillermo Noría por darnos a conocer la información ya previamente que se dará hoy en conferencia de prensa sobre ese castigo, esa censura de los costarricenses al estado de las carreteras, las carreteras nacionales, pero también para hablarnos sobre la evaluación que se ha hecho de los daños por el temporal, el Atlántico, en la zona norte, también sobre el Instituto Nacional de Infraestructura que nace y la posibilidad de que el ICE construya túneles y participe en la construcción de carreteras finalmente en todo este proceso de infraestructura. Vamos a pasar de tema.